La lectura es la que venimos haciendo desde hace muchos años ya que estamos en esto. Estas fiestas puntualmente parece que predisponen a todos a que podamos ser potenciales víctimas de un siniestro vial o a que podamos protagonizarlo de una manera casi intencional, digo, cuando uno sale alcoholizado a conducir, cuando uno sale bajo los efectos estupefacientes, cuando se sale cansado, cuando se viene de haber festejado a lo mejor muchas horas y no se está en condiciones, claramente uno puede ser protagonista desde otro lugar de un siniestro vial. La verdad es que estas fiestas, yo estaba leyendo las estadísticas y los números que dio el jefe de guardia del Hospital San Martín sobre este fin de semana puntualmente. 27 heridos en siniestros viales ingresaron en el Hospital San Martín este fin de semana. Eso creo que nos habla a las claras de cuál es la situación en la que estamos inmersos en esta sociedad que desgraciadamente parece no poder repuntar con respecto a mejorar la cantidad de víctimas fatales, de heridos, de siniestros en sí. Entonces, la verdad es que esto pasa puntualmente por una cuestión de responsabilidad personal. Es una responsabilidad propia de cada uno, es una decisión personal respetar o no respetar las normativas de tránsito. Y respetar la vida de las otras personas y en este sentido. ¿Hace falta que se hagan controles también en fechas claves como esta, decir, un 24, nochebuena un 25, un 31 de diciembre, un primero de año, para evitar accidentes? Sin duda. Los controles, desgraciadamente, son fundamentales hoy en nuestra ciudad. Digo desgraciadamente porque creo fielmente que todos deberíamos saber qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no. Entonces, no necesitaríamos siquiera tener que ser controlados para hacer las cosas como corresponden. Pero, desgraciadamente, estamos en una situación social respecto a los siniestros viales, como de tantas otras temáticas, que exigen que desde el Estado, ya sea provincial o municipal, se lleven adelante los controles. Pero no solo en estas fechas. Permanentemente. Permanentemente. Nosotros también escuchamos, sabemos, que hace dos fines de semana atrás, la cantidad de vehículos que se secuestraron y la cantidad de actas que se labraron por conductores bajo los efectos de alcohol. Es decir, pasados en el límite de alcoholemia permitido. Entonces, evidentemente, quiere decir que no terminamos de aprender nada. Por eso digo que esto es meramente una decisión personal y pasa por la responsabilidad de cada uno. Más allá de los esfuerzos que desde los diferentes estamentos del Estado se puedan hacer en esta materia. Que se han hecho y que se vienen haciendo desde hace muchísimos años. Esto no podemos negarlo tampoco. Lo que pasa es que parece que no se hiciera nada. Y la verdad, este parece que no se hace nada. Tiene que ver justamente con esto. Con que los controles, con que todo lo que se haga desde el Estado es insuficiente si no hay de parte de cada uno de nosotros la decisión férrea de afirmarnos y de respetar las normas vigentes respecto del tránsito.